bienvenidos amigos del canal por fin jesús pues ha dado la cara y yo sabía que lo daría y bueno esta ha sido su reacción a bueno las imágenes que vio marina haciéndose una gallola debajo de las sábanas en la isla de las tentaciones os dejo con el vídeo y ahora lo comentamos y bueno qué mejor manera de ésta que es de tomárselo la verdad que sí estaba preocupado por el chaval porque a cualquiera le puede pasar esto y evidentemente me preocupaba que el chaval ahora pues yo que sé digamos se lo tomará muy a mal me parece estupendo la forma de que se lo ha tomado además lleva toda la razón así que nada que cada uno haga lo que crea conveniente ya sea con cámara o sin cámara pero bueno que lleva toda la razón que eso es natural y punto así que nada muy bien por el por ese poder estarán y nada nos vemos en el siguiente vídeo deja tu comentario un saludo